Q Productions presenta algo muy especial, en exclusivo, solo en pay-per-view, sábado 9 de marzo, Selena's concert en San Antonio, a never-before-seen concert performance con Selena y los Dinos. Entrevista singular al mantenerse popular. Selena's concert en San Antonio, a never-before-seen concert performance, exclusivo en pay-per-view. Call and order today. ¡Gracias! Hola amigos, soy La Pira Studio, and I'm your host for this exclusive show. Tonight you will be treated to a never-before-seen concert performance by Selena y los Dinos. I had the pleasure of being part of this band for many, many years. Back then my hair was just a little bit longer. Este concierto me trae muchos, muchos bonitos recuerdos. Memories of Selena's career was really, really taking off. You'll see Selena singing both English and Tejano music. En este concierto va a ver un poquito para todos. Oh, and of course, if you didn't forget, we'll have some exclusive interviews of Selena. So now, sit down, relax, and enjoy. Selena y los Dinos, en San Antonio, taped live, spring of 1991. Selena y los Dinos! ¡Gracias. Whoa, whoa! Todo skill to be exalt. Yo, 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 yo. ¡Hola媽! ¡Hola! You don't belong to me, I let you down I walk around and see the light, the light I feel the light, but you don't want to stay So lonely now, just let me on, don't you see When I said it was over, you aimed at my heart For me, love, for I'm living all over Now I feel it forever, the sound in my life Now I learn to forever, the sound in my life So I'm free, so I'm free So I'm free, so I'm free So I'm free, so I'm free Bring it down! Manos ario a todo mundo Everybody get your hands in the air You people back there, I don't see your hands in the air Come on, hands in the air Woo! And you people on the side, I don't see your hands in the air Come on! Woo! Now I want you to repeat after me Here you go, todos Say yo, say yo, say oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This guy is trying to get over here. Help him get that balloon over here. Everybody. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a gozar, baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura. Todos las manos en alto y griten, griten con locura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a gozar, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura. Todos las manos en alto y griten, griten con locura. Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual a nadie. Sé que te sentamos todos, vamos a bailar. Riva, riva, rico. Riva. 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 i want to hear you guys ok here we go i'm going to start you up so yeah 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 ¡Eh! 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 ¿Quieres más? Baila, baila en el mundo Ritmos, ritmos, ritmos Se quiere un lado todos Estamos bailando el mundo As you can see La Cumbia, the style of music That Selena de los Dinos Not only enjoyed performing But was one of the key elements In crossing Selena into other markets Such as Mexico, Central and South America We really had a great time on stage Doing cumbias We also did And I'm very fortunate to say We did several duets together One of my favorites was a song called Amame Quierame I know you're going to enjoy this one Thank you I like Janelle's ceremony And most of y'all I know Is that we've been officially sponsored by Coca-Cola Classic And some more by the Xiomri I'm going to keep on going with one of my latest recordings Most of these recordings I have a winner of our albums With Cavalry in my records It's another original drink that was written by my brother And I'd like to dedicate this next one To all the couples out there tonight All right No? Okay, wait a minute Let me rephrase that To all the single nice looking men And also goes down to all the single good looking women And I'll be right if you've been And I'll be right after all And I'll be right after all And I'll be right after all o nunca me avisarás Tu eres la luz La luz que ilumina mi vida Tu eres la luz Como nunca me has abrazado Y bésame Como nunca me has pensado Porque Tu eres la luz La luz que ilumina mi vida Y escúchame Quiero decirte que te amo Con tenerte aquí Y tenerte aquí a mi lado Porque Tu eres la dueña La dueña de mi corazón Amame Y te daré Todos mis besos Y todo mi cariño Amame Quieres ver Tu amame 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 Tu eres la luz La luz que ilumina mi vida Escúchame Escúchame Quiero decirte que te amo Con tenerte aquí Tenerte aquí Tenerte aquí a mi lado Porque Tu eres la dueña La dueña La dueña de mi corazón Amame Amame Y te daré Todos mis besos Y todo mi cariño Amame Quieres ver Amame 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 Y te daré Todos mis besos Y todo mi cariño Amame Quieres ver Amame Let's go's out to the crazy China And all the gang 적 San Patanagombo Amame It's in the south to all the cameras And all the cowboys with us here tonight R SEÑOR Cowboy hats Cowboy boots San Patanagombo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, you people over here and the people that are in the restroom, please help me out, okay? Okay, here we go. You guys, I want you to keep it going. I want you to do and everything. Anything you can. Okay, you ready? Okay, you guys, be quiet. We don't want to help. Y'all be quiet. We don't want to help. All right, here we go. This is my side. You people over there, too. Hello? I need your help, too, okay? Here we go. One, two. One, two, three, go! We don't want to help. ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo que no estoy Contigo, Cruz Álvaro, gracias, muy amable, thank you so much Do we have anybody here from out of town tonight? First of all, I know we have some people here from San Antonio Okay And I believe we have some people here from Houston, Texas, right? Corpus Christi, Texas Where? McAllen Hey! What word? Everybody put your hands in there, come on Hey! Tú no serás un mundo especial Bala como Juana en la Cubana Ritmo que te sientas abrojo como un jugo de mandana Bala como Juana en la Cubana Un paso por delante, un paso para meter un botana Bala como Juana en la Cubana Para seguir el ritmo que tiene como ver igual que buena Bala como Juana en la Cubana Ritmo bailar a Juana Te quedo hasta mañana ¡Ay, qué rico! ¡Échale! Bala como Juana en la Cubana Bala como Juana en la Cubana Ritmo que te sientas abrojo como un jugo de mandana Bala como Juana en la Cubana Un paso por delante, un paso para meter un botana Bala como Juana en la Cubana Para seguir el ritmo que tiene como ver igual que buena Bala como Juana en la Cubana Ritmo bailar a Juana Bala como Juana en la Cubana 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 Ritmo 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 ¡Sabor y gozada costada! 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 Oh, guys, I think they showed you up. 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 Oh, guys, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No there, yes Who's hiding Also to Ernest And I know Blanca And Laurie Yolanda And Manuel And Manuel And Zeke Manuel and Zeke ¡Suscríbete al canal! 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 Thank you! A little bit of sensitivity. ללif. Yeah. And we are all need sensitivity, Don't we girls. And of course a guys needática- A ver, cuéntanos un poquito de ese concierto tan famoso. ¡El Concierto de las Vacas! El Concierto de las Vacas. Ese concierto, este se tomó en San Antonio, en Market Square en, el 1990, ¿verdad? Yes, it's like a five year continuity. y estuvo bien bonito para empezar porque era durante la noche, la noche era fresca y había mucha gente ruidosa. ¿Te acuerdas de cuáles son las canciones que más pegaban en esos momentos? Las canciones que más pegaban de Salina eran del LP de Esteban conmigo, que fue una de las canciones que nos dio mucho Airplay fue Baila esta cumbia. ¿Estaba? Baila esta cumbia. ¿Y estaba en esos momentos? Esta canción estaba haciendo mucho ruido en varios lugares, claro, en todo Texas, Estados Unidos, California y Florida. Y empezó a sonar un poco también en México y es una de las canciones que estaba sonando muy fuerte en esos tiempos. ¿Y cómo se puso el ambiente ahí? El ambiente se puso ahí a todo. Salina subía al escenario y la gente se volvía loca. ¿Hay mentirosas ahí? ¡Sí! Now, I notice the guys are the ones that are screaming. I take it it's your girlfriends or your wives that are lying to you, right? Or just friends. No? They're just mentirosas y mentirosas, right? ¿No? We're going to keep up on otro comida para donde se va, para que se va, para que se va, para que se va, para que se va, ¡Ay, Winko! Give this out to the Reese family. ¡Chicos! Give this out to Kiko. And this is Reese. ¡Gracias! 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 Con cada beso que me da todo No te quiero más Todos los vecinos que me dan Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Vas a recordarme Lo mucho que a mi me quieres Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus pies y yo Cada noche y cada día Díganme a morencito que yo soy tu alegría Dime cariquitos que yo soy la bañada en tu corazón Necesito tus pies y yo Cada noche y cada día Dime a morencito que yo soy tu alegría Dime cariquitos que yo soy la bañada en tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres más? ¡Es que vamos a bailar! ¡Es que vamos a bailar! ¡All right! ¡Oh, my best friend! ¡Es la marca, yeah! ¡Tiene que ir. ¡Right now! ¡Ecái se estábamos a la atención de todos los que estamos viendo! ¡I'd like to ask a little bit from you! ¡I'd like to take the time to present the group to you! ¿De acuerdo? ¡All right! Vamos a empezar aquí con Keyboards, pon las manos para Joe Ojeda Y en Keyboards, pon las manos para Ricky Vela Y en Vocals, pon las manos para Pira Estudio Y en Guitar, pon las manos para Chris Perez Y en Bass Guitar, pon las manos para mi hermano Abran Quintanilla Y en batería, pon las manos para mi hermano Abran Quintanilla Vamos a presentar a todos, pon las manos para una de las manos para Rubén Vamos a presentar a todos, pon las manos para mi hermano Abran Quintanilla Vamos a presentar a todos, pon las manos para mi hermano Abran Quintanilla Ok, I'm going to throw it with my eyes closed because I don't want anybody to get mad at me ¡Vamos a presentar a todos, pon las manos para mi hermano Abran Quintanilla ¿Quién se acercó? ¿Quién se acercó? ¿Qué es tu nombre? ¿Puedes decirte tu nombre? ¿Jimmy? Jimmy, te acercó $15. ¿Viste? ¿Viste y quieres ver un t-shirt? I still find it very hard to believe that I was part of Cidimos Dinos. And being part of that band that is still a major influence in the music industry to me is truly a blessing and an honor. All the great memories, singing together, dancing together, all the tours, all the good times, all the bad times, they're very dear to me and will always have them in my heart. And it's thanks to you, the audience, you're the ones that made Cidimos Dinos. Así que de parte de Pira Studio, desde las buenas noches, cuídense mucho y gracias por estar con nosotros esta noche con Cidimos Dinos en San Antonio. We're going to take you back to maybe one of our second albums when we were first starting out. And this song opened up a lot of doors for us in our music career as Cidimos. And this is an original tune that was written by my brother, Albrington Young, and, of course, the main writer, Ricky Vela. Yeah. The song goes something like this. If you remember this song, let me know, okay? Okay. Okay. And this song goes something like this. I was just a great song. And I sang with my name and I was just a weak man and I was just a beautiful place. And I was just a beautiful song, I love to give up that song. And I love to give up, and I call it the song. Es todo lo que vivo Ya tengo mi tesoro en nuestro amor Gracias por ver el video 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 June 4, it's the Pudavida Music Awards Live from San Antonio, Texas All the glamour and the biggest stars of Tejano Music come together in one night to be honored and perform live Don't you dare miss this big event of 1996, June 4, on Pay Per View, it's the Pudavida Music Awards I'm gonna go outside I'm gonna go outside Amar la vida Amar la vida Amar la vida Amar la vida Amar la vida